... Bueno pues muy buenas tardes a todos, agradecer la presencia de todos los concejales, excusar no obstante a la portavoz del Grupo Socialista, Raquel Palos, por no encontrarse en perfecto estado y ya pues pasamos al pleno de carácter ordinario de hoy fecha 30 de marzo y sin más pues saludar también a quienes nos están viendo a través de la comarca y también a los que están hoy aquí con nosotros en el pleno. Pasamos al primer punto del orden del día que el que dice aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 5 de marzo del 2021. ¿Alguna aclaración? Tiene la palabra Vicky Sánchez. Buenas tardes a todos. Pues es que nosotros no podemos votar ni a favor ni en contra porque es que no hemos recibido el acta. Nos llegó una cosa que no era el acta. Entonces, si os ha llegado a vosotros, a nosotros no. ¿Al abrir el correo? Al abrir el correo no estaba el acta, era una junta de gobierno. ¿Sabéis cómo? No nos ha llegado el acta, pues no podemos saber lo que hay ahí. Entonces, si a vosotros os ha llegado, pues decírnoslo. A nosotros, ¿no? Ah, o sea, parece que solo me la lio yo. El borrador se manda con anterioridad también. Lo abre si sale en la junta de gobierno, no sale en tres o cuatro páginas, pero solo sale en la junta de gobierno. Bueno, pues si os parece, pues dejamos este punto y lo pasamos al siguiente pleno y se lo... Es que parece que solo me leo yo el acta cuando llega, no sé. Se lo diremos a la técnico pertinente que lo vuelva a reenviar el acta de fecha de 5 de marzo y, si os parece, en el próximo pleno, pues pasaremos también a la aprobación de esa acta. Por lo tanto, pasamos al segundo punto, si os parece. Pues aprobar el informe favorable de la licencia de actividad de ampliación de la explotación cinegética de Perdiz Roja, 16.000 plazas. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, buenas tardes. Se propone, por parte de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, dar la cuenta del expediente que se instruye a estancia de don Antonio Manuel Rodríguez Fernández, solicitando licencia para ejercer la actividad de ampliación de explotación cinegética de Perdiz Roja, 16.000 plazas, con emplazamiento en polígono 11, parcela 1.605 de Calanda. Resultado que, durante el periodo de información pública, se han presentado las siguientes alegaciones. La primera, del Colegio de Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, considerando que el técnico redactor del proyecto no posee la titulación adecuada. La segunda, del Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos, rebate las alegaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por el veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón de Alcañiz, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone la acción del siguiente acuerdo. Vistas las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, en las que consideran que el técnico redactor del proyecto no posee la titulación adecuada, y visto el informe emitido por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón, en la que contrapone las alegaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos, por la presente se aceptan las afirmaciones de dicho informe y se considera adecuada la titulación del técnico redactor del proyecto. Segunda, informar en el sentido de que proceda a autorizar la actividad de ampliación de explotación cinegética del Peri Roja, con 16.000 plazas, solicitada por don Antonio Manuel Rodríguez Fernández, con emplazamiento en la partida a la Sabina Polígono 1, parcela 111 de Calanda. ¿Alguna intervención? Bueno, pues simplemente, pues bueno, como bien ha explicado la secretaria, había una serie de alegaciones por parte de los ingenieros de agrónomos, en los cuales establecían que ese proyecto no podía, o alegaban que no podía ser redactado por parte de un ingeniero de Canales, Puertos y Caminos, y pues bueno, después del informe de nuestra técnica del Ayuntamiento, pues se ha decidido que era correcto y por tanto aprobamos el informe y también pues damos las gracias también al promotor de esta iniciativa, porque al fin pues va a generar actividad, va a generar desarrollo económico en la zona y por tanto, pues como digo, es una noticia positiva para el municipio, porque al fin y al cabo pues va a crear empleo. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercero dice aprobar el informe desfavorable de la licencia de actividad de vivienda de uso turístico en suelo no urbanizable. Tiene la palabra la señora secretaria. Propuesto por la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, puesto en conocimiento de este Ayuntamiento, a través del Departamento de Agricultura, Ganada y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, el trámite de audiencia del proyecto para vivienda de uso turístico en suelo no urbanizable genérico, Sinto Polígono 11, parcelas 1049, 1050 y 1056 del término municipal de Calanda, promovida por Ganados Julián, Sociedad Limitada, y solicitada a dicho departamento que este Ayuntamiento se pronuncie sobre la necesidad de someter o no a evaluación de impacto ambiental ordinaria el proyecto referenciado, así como un pronunciamiento expreso sobre la sostenibilidad social del referido proyecto, otorgándonos un plazo de un mes para su comunicación, plazo que culmina el 25 de marzo del 2021. Visto el informe urbanístico emitido por la arquitecta técnica municipal, relativo al proyecto referenciado, en el que se refleja que el proyecto no cumple con las condiciones de volumen establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Calanda, artículo 162, apartado de edificabilidad, particularmente en el caso de concesión de licencia para vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable, solo podrá autorizarse una vivienda por parcela, con independencia de esta, no rebasando los edificios los 300 metros cuadrados de superficie construida y teniendo las parcelas al menos 10.000 metros cuadrados, dándose el caso que las parcelas donde se prendan de llevar a cabo la edificación ya existen otras construcciones que suponen la superficie primitiva de 300 metros cuadrados. Por todo ello, la comisión propone por unanimidad de los asistentes aprobar, instar, informar desfavorablemente el proyecto para una vivienda de uso turístico en suelo no urbanizable genérico, sito en polígono 11, parcelas 1049, 1050 y 1056, debido a que no procede a autorizarlo ni declarar la sostenibilidad social del proyecto por incumplir actualmente con los condicionantes establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Calanda. Segundo, comunicar el presente informe al Departamento de Agricultura, ganadería y medioambiente del Gobierno de Aragón, para lo que tenga en cuenta la tramitación de una posible evaluación de impacto ambiental simplificada. Sí, tiene la palabra la señora Vicky Sánchez. Bueno, nos sabe mal el aprobar el denegar esta licencia porque se supone que va a ser un motivo para que Calanda tenga un aliciente turístico más, algún puesto de trabajo, o sea, algo que estamos a favor, pero no podemos ir en contra de la normativa y como no cumple las normas en este momento, esperemos que dentro de nada, a quien corresponda, consiga que esto se subsane y pueda tirar para adelante este proyecto que nos parece estupendo. Pues muchísimas gracias. Pues bien, como ha dicho la secretaria de este ayuntamiento, es un proyecto para implantarse aquí en el municipio y en el cual, pues a través del informe de los técnicos de este ayuntamiento, no se podía construir el edificio para el uso turístico que se requería. Hacemos una reunión en este ayuntamiento con los promotores, a quienes se encuentran aquí, les saludo, con el técnico del proyecto y con la secretaria de este ayuntamiento para, como digo, pues primero dar cuenta en este ayuntamiento de esa denegación por causas ajenas a este equipo de gobierno, para informar, como digo, y seguir el trámite pertinente y bueno, ya quedamos con los propietarios de que primero se va a informar de la situación y luego, pues a partir de ahí habrá un periodo de alegaciones que alegarán las consideraciones oportunas y a partir de ahí, pues el compromiso de este ayuntamiento es volver a valorar la situación dentro de la ley, dentro de lo que sigue el Plan General de Ordenación Urbana y en la medida de lo posible, pues este ayuntamiento hará todo lo que esté en sus manos, siempre cumpliendo la ley, para ayudar a los promotores a realizar este proyecto tan importante y necesario para este municipio y también para este ayuntamiento. También quedamos en esa reunión, pues que este ayuntamiento y este equipo de gobierno lo declararía de utilidad social, para que los trámites se abreviaran y por tanto, pues acelerar al máximo el proceso para que, como digo, siempre cumpliendo la ley, pues se puede llevar a cabo este proyecto, como digo, importante para la localidad. Y sin más, pues pasamos a la votación. Bien, votos en contra, abstenciones y votos a favor, pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto punto, si os parece, porque son los dos en el mismo sentido, lo único que es a los que se dirige, que son dos personas de la localidad, si os parece, los leemos, que los lea la secretaria y el debate, pues lo procedemos al finalizar. Pues por tanto, dice, el punto cuarto dice la aprobación, declaración de especial interés o utilidad pública a efectos de bonificación en el impuesto de construcciones y obras a instancia de doña Ana Arroyo Barberán. Y le paso la palabra a la señora secretaria. Propuesto por la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético del día 26 de marzo del 2021, visto que por este ayuntamiento se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, incluyéndose un artículo referente a sanciones y bonificaciones en el que se establece que cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 20, sanciones y bonificaciones, se podrá ser beneficiario de una bonificación en el ICIO dependiendo de la cantidad de esta bonificación de la cuota tributaria correspondiente. Vista la instancia de fecha de 17 de marzo de 2021, suscrita por don Ana Arroyo Barberán, en la que se solicita que por este ayuntamiento se declare la construcción de su vivienda cita en calle Cabeza Buenavista, número 8, de especial interés o utilidad pública, aportando junto a la solicitud toda la documentación requerida para ser beneficiario de la bonificación anteriormente mencionado. Visto el informe favorable de la arquitecta técnica municipal y considerando que la cuota tributaria que le corresponde pagar a la solicitante sería de 3.978,38 euros en concepto de ICIO y que en la referencia de ordenanza se establece una bonificación del 40% de las obras cuya cuota tributaria se encuentra entre 2.405,1 y 5.000 euros. La Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar la construcción de la vivienda de doña Ana Arroyo Barberán de especial interés o utilidad pública. Segundo, concederle a la solicitante una bonificación al ICIO de la obra que se va a ejecutar por un total de 1.591,35 euros tal y como reza el artículo 20 exenciones y bonificaciones apartado B de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Le paso también la palabra para que lo lea la secretaria del punto número 5 la aprobación de declaración de especial interés o utilidad pública efectos de bonificación en el ICIO a instancias de doña Esperanza y el amo Jimeno. Tiene la palabra la señora secretaria. Propuesto por la Comisión de Hacienda, Personal y Ahorro Energético del día 26 de marzo de 2021. Visto que por este ayuntamiento se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras incluyéndose un artículo referente a las exenciones y bonificaciones en las que se establece que cumpliendo los requisitos estipulados en el artículo 20 exenciones y bonificaciones se podrá ser beneficiario de una bonificación en el ICIO dependiendo la cantidad de la bonificación de la cuota tributaria correspondiente. Vista la instancia de fecha 18 de marzo del 2021 suscrita por doña Esperanza Hiela-Mogimeno en la que se solicita que por este ayuntamiento se declare la construcción de su vivienda a cita en calle Mosén Vicente a Yanegui número 15 de especial interés o utilidad pública aportando junto a la solicitud toda la documentación requerida para ser beneficiada de la bonificación anteriormente mencionada. Visto el informe favorable de la arquitecta técnica municipal y considerando que la cuota tributaria que le corresponde pagar a la solicitante sería de 4.453,81 euros en concepto de ICIO y que en la referencia a ordenanza se establece una bonificación del 40% a las obras cuya cuota tributaria se encuentre entre 2.505,01 euros y 5.000 euros. La Comisión de Hacienda Personal y Agro Energético propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conceder a la solicitante una ubicación al ICIO de la obra que se va a ejecutar por un total de 1.781,52 euros tal y como reza el artículo 20 Sanciones y Bonificaciones apartado B de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras. Muchas gracias. ¿Alguna aclaración por vuestra parte? Nada. Tiene la palabra el concejal de Hacienda Óscar Luengo. Gracias Alberto. Gracias por la explicación Yolanda. Muy buenas tardes a todos a los que estáis aquí presentes y a los que nos sigan por medios telemáticos. Hoy es un día en el que me siento especialmente satisfecho por la aprobación de estos dos puntos en el orden del día de este pleno porque fue una medida con la que nos comprometimos con los calandinos en las elecciones una medida que estaba incluida en nuestro programa electoral. Digo que es un día para estar satisfechos porque en muchas ocasiones la política va de promesas va de propaganda y en ocasiones esta propaganda no se materializa no tiene un reflejo real en la vida de los ciudadanos y yo creo que este equipo de gobierno demuestra hoy que lo que pone en el programa electoral se cumple. Ya ayudamos a nuestros ciudadanos en concreto a los comercios cuando le suspendimos durante el año pasado las tasas por ocupación de vía pública alcantarillado y basuras y ahora lo volvemos a hacer con los jóvenes menores de 35 años cuya modificación del impuesto de construcciones instalaciones y obras modificamos el año pasado estableciendo que para aquellos jóvenes menores de 35 años que construyeran o reformaran su vivienda se les establecería una bonificación en la cueda tributaria que dependería asimismo del presupuesto base de ejecución de la obra y que hoy como digo se materializa es para estar contentos ayudamos a nuestros jóvenes ayudamos a la fijación de la población en Calanda y contribuimos de este modo a la despoblación que en muchas ocasiones está en la boca de todos los políticos pero que en muy pocas ocasiones se lleva a cabo a efecto y muy pocas ocasiones tiene un efecto real en los bolsillos de los ciudadanos así que nada más y muchas gracias Pues muchísimas gracias Oscar gracias por esa aclaración la verdad es que como bien ha dicho nuestro concejal es para estar satisfechos primero porque damos cumplimiento a nuestro programa electoral segundo porque ayudamos a nuestros jóvenes a que se queden en nuestro territorio y tercero porque es una medida real no ficticia las que ponemos en marcha en ayudar en este caso a dos personas del municipio a Ana Arroyo Barberán y a Esperanza Yelamo Jimeno en las cuales pues han decidido quedarse en nuestro municipio y en compensación y en recompensa por parte de este equipo de gobierno hemos decidido pues ayudarles como digo a ahorrarse un dinero muy importante 1.600 euros y 1.800 euros casi en este segundo caso como digo pues como dice nuestro concejal pues son medidas reales en contra de la despoblación y yo por eso estoy muy contento estoy también muy satisfecho y ya me gustaría también que otras administraciones como el gobierno de Aragón o el gobierno de España en las que tantas promesas se dirigen sobre todo hacia la España de las despobladas yo digo la España de las oportunidades se pongan en marcha y tiene que ser la administración local en este caso el ayuntamiento de Incalanda quien de forma decidida y firme pues pone en marcha este tipo de ayudas y esperamos y deseamos que ojalá muchas personas más se puedan beneficiar de la misma porque como digo será una buena señal de que nuestro municipio crece como así lo dicen los datos y también porque apoyar a los jóvenes es apoyar como digo el desarrollo de nuestro municipio generar economía y crear estabilidad en lo que es la población así que sin más alguna aclaración más pues pasamos a la votación votamos el punto número 5 el número 4 perdón votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los existentes se aprueba el punto número 4 de aprobación declaración especial de interés de utilidad pública efectos de bonificación en elicio a instancia de doña Ana Rollo Barberán y pasamos a la votación del punto número 5 de la aprobación declaración de especial interés utilidad pública efectos de bonificación en elicio a instancias de doña Esperanza y el amojimeno votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el quinto punto del orden del día el punto número 6 dice la aprobación de la modificación puntual del convenio colectivo para el personal laboral tiene la palabra la señora secretaria realizada la tramitación legalmente establecida he visto el informe propuesta de secretaría se propone por la comisión informativa de hacienda personal y ahorro energético al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el acuerdo de la comisión de seguimiento de fecha de 25 de marzo que recoge la modificación puntual del convenio colectivo de aplicación al personal laboral del ayuntamiento de calanda aprobado en septiembre del 2015 13 cuyo tenor literal es el siguiente modificación puntual del convenio colectivo para personal laboral los siguientes artículos del convenio colectivo se retratarán como sigue artículo 12 días por exceso de jornada o asuntos propios todo empleado público previa petición por escrito con tres días hábiles de antelación como mínimo tendrá derecho a un permiso retribuido de seis días por razones particulares cada año o los que correspondan proporcionalmente en función de los días trabajados que tendrá carácter de no recuperables y que no requerirán justificación la empresa tendrá la obligación de contestar por escrito con una antelación de cuatro días naturales previos al día del permiso cada persona podrá distribuir a su conveniencia el disfrute de este permiso completa o fraccionadamente prive de autorización del órgano competente en razón al 50% de la plantilla exceptuando situaciones especiales de grupos que trabajen una sola persona sin perjuicio de las limitaciones establecidas en este artículo cuando por razones de servicio el empleado público no disfrute del mencionado permiso a lo largo del año podrá concederse este única y exclusivamente hasta el 15 de enero del año siguiente toda fiesta que se conceda además de las que ya establecidas en los apartados anteriores se entenderá en detrimento de la jornada máxima anual artículo 13 vacaciones anuales el periodo de vacaciones anuales retribuida será de 22 días hábiles equivalentes a un mes natural excepto en los casos de cese de la empresa sin haberlos disfrutado no se consideran laborales los sábados o descansos semanales para el cómputo de las vacaciones con carácter general si se consideran laborables para las jornadas de horarios anuales especiales no pueden realizarlo en dicho periodo en todo caso el plan de vacaciones será elaborado con dos meses de antelación al inicio del periodo fijado como vacacional las vacaciones podrán disfrutarse de forma continuada o dividida en periodos la partición será como máximo en dos turnos y con la preferencia de que uno de los periodos o turnos de las vacaciones sean disfrutadas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se procurará que la distribución de los turnos se efectúe de común acuerdo entre el personal afectado cumpliendo los criterios que en orden al servicio plantee la corporación para determinar los turnos de vacaciones se procederá del siguiente modo a. se procurará que la distribución de turnos se efectúe de común acuerdo entre el personal municipal cumpliendo los criterios del orden de servicio plantee la jefatura en ningún momento estarán de vacaciones más del 50% de cada servicio salvo en aquellos servicios cuyas necesidades aconseje otro porcentaje b. de no llegarse a un acuerdo elegirá un turno vacacional en primer lugar los más antiguos determinando de este modo un sistema rotativo para años sucesivos en cada servicio el personal contratado y aquel cuya relación laboral sea inferior al año natural disfrutará la parte de proporcionar las vacaciones anuales reglamentarias en un periodo continuado cuando las necesidades del servicio lo permitan dentro de un periodo de tiempo de duración de cada contrato y antes del 31 de diciembre de cada año si durante el disfruto de las vacaciones el empleado sufrirá internamiento clínico con o sin intervención quirúrgica o enfermedad grave justificada o a consideración de la alcaldía y notificada está en el plazo de 24 horas no se computarán efectos de vacaciones los días que hubieran durado dicho internamiento o enfermedad en este supuesto los días de vacaciones pendientes se disfrutarán cuando las necesidades del servicio lo permitan permisos artículo 14 permisos punto 2 clasificación letra C por enfermedad grave la hospitalización se equiparará a la enfermedad grave computándose por noche de ingreso los empleados públicos tendrán derecho a cinco días laborales por enfermedad grave de familiares de primer grado que se utilizarán donde el proceso terapéutico del que trae causa y debidamente justificado en el caso del resto de parientes hasta el segundo grado de consagridad o afinidad los empleados públicos tendrán derecho a dos días laborales que permiso y a cuatro cuando tengan que realizar desplazamientos a más de 100 kilómetros artículo 26 complementos del puesto de trabajo se ha modificado el plus de guardia localizada que dice retribución la situación de guardia localizada fuera de la jornada laboral el importe será de 100 euros al mes las debida enfermedad común o profesional y accidentes y aún no de trabajo los periodos de observación por enfermedades profesionales en los que se prescribe la baja por el trabajo durante los mismos siguiendo la línea de acomodo global del sistema general de la seguridad social la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedad profesional para este personal se llevará a través de la mutua de accidentes conforme a los acuerdos municipales y la normativa vigente sobre entidades seguradoras perdón desde el primer día 100% de la base de cotización del mes anterior a la baja el sistema de prestaciones citado será de aplicación a las incapacidades que se hayan producido con posterioridad al 15 de octubre del 2012 todo el periodo que dure la situación de incapacidad temporal será considerado como tiempo de trabajado a efectos de abono de gratificaciones extraordinarias y vacaciones complemento de hospitalización se establece un complemento de hospitalización del 100% de la base de cotización por cada noche de hospitalización respecto a las ayudas de estudios para empleados públicos e hijos artículo 37 y las ayudas médicas del artículo 40 se ha introducido una condición más que será que siendo necesario un año de antigüedad sin introducción para su concesión comunicar el acuerdo del pleno al presidente de la comisión de seguimiento identificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los recursos que se estimen pertinentes asimismo emplazar a las partes para la firma de la modificación puntual del convenio colectivo tercero firmado el convenio colectivo que por la comisión negociadora se presente el mismo ante la autoridad laboral competente a los efectos de registro y para que ordene su aplicación obligatoria en el boletín oficial de la provincia en este punto en el sexto punto del orden del día que hablábamos del personal laboral de las modificaciones puntuales si os parece también hacemos lo mismo que hemos hecho en el punto cuarto quinto puesto que en el séptimo dice la aprobación de la modificación puntual del acuerdo sobre las condiciones del trabajo del personal funcionario por lo tanto le vuelvo a pasar la palabra a la señora secretaria y así establecemos ya el debate todo de forma conjunta a ver realizada la tramitación la tramitación legalmente establecida y visto el informe propuesta de secretaría se propone a la comisión por la comisión informativa de hacienda personal y ahorro energético al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el acuerdo de la comisión de seguimiento de fecha 25 de marzo que recoge la modificación puntual del convenio no del convenio no del acuerdo para las condiciones al acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario aprobado en septiembre del 2013 cuyo tenor literal es el siguiente modificación puntual del acuerdo de condiciones de trabajo para el personal funcionario artículo 12 días de exceso por jornada o asuntos propios todo empleado público previo aviso de dos días hábiles como mínimo tendrá derecho a un permiso distribuido de seis días por razones particulares cada año a los que corresponderán proporcionalmente en función de los días trabajados que tendrán carácter de no recuperables y que no requerirán justificación en el supuesto de que la legislación sobre función pública incremente el número de días de permiso dicho incremento se aplicará a los empleados públicos de forma automática si dicha legislación dejase abierta la negociación la libre determinación del número de días de permiso del personal funcionario recuperado automáticamente el número de días cada 2012 venían disfrutando cuando por razones del servicio el empleado público no disfrute del mencionado permiso a lo largo del año podrá concederse una única exclusiva hasta el 15 de enero del año siguiente vacaciones anuales viene a repetir lo anteriormente manifestado en el texto anterior por tanto lo voy a dar por leído el artículo 14 permisos clasificación por enfermedad grave por ser preciso atender al cuidado de un familiar del primer grado se tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral con carácter retribuido por razones de enfermedad muy grave y por plazo máximo de un mes si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante el tiempo disfrute de esta reducción se podrá porratear entre los mismos respetando en todo caso el plazo máximo de un mes los empleados públicos tendrán derecho por enfermedad grave del cónyuge pareja de hecho o personal con quien convivan maritalmente hijos, padres y hermanos que se utilizarán donde el proceso terapéutico del que trae causa y debidamente justificada hasta el segundo grado de afinidad siete días hábiles la hospitalización se equipará a la enfermedad grave computándose por noche de ingreso este permiso será compatible con la reducción de jornada por un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad por razón de enfermedad muy grave esta reducción de jornada se verá minorada en su caso en el equivalente de los días utilizados en este permiso retribuido el uso de estos días podrá ser en días no consecutivos incapacidad temporal se reproduce el mismo texto que he leído en el anterior convenio por tanto lo daremos por leído complementos específicos se incluye en el plus guardia localizada retribuye la situación de guardia localizada fuera de la jornada laboral el importe será de 100 euros al mes segundo comunicar el acuerdo del pleno del presidente de la comisión de seguimiento y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los recursos que estimen pertinentes asimismo emplazar a las partes para la firma de la modificación puntual del acuerdo firmado el acuerdo que por la mesa de negociación se presente el mismo en la oficina pública correspondiente para que se produce a su registro y posterior publicación en el vertido oficial de la provincia pues muchísimas gracias alguna votación pues tiene la palabra la señora Vicky Sánchez bueno es otra vez a ver nos parece correcto y muy lógico que algo que desde tiempo atrás se está haciendo bajo un mandato verbal o por orden verbal quede reflejado por escrito en las normativas de este ayuntamiento y así no haya ninguna forma de que lleve a error o a diversas lecturas los complementos que se daban sin estar escritos así que nos parece del todo correcto que se lleve este punto a cabo pues muchas gracias por parte de la concejal responsable de personal tiene la palabra la señora Isabel Amel buenas noches a todos bueno referente al punto 6 y 7 al hilo de lo que comentaba la secretaria en anteriores legislaturas se han ido llevando a cabo una serie de acuerdos una serie de pactos verbales que no se encuentran reflejados en ninguno de los convenios colectivos ni en el de personal laboral ni en el de personal funcionario por lo tanto creímos conveniente hemos creído conveniente desde este equipo de gobierno regularizarlo ¿vale? para que para que cuando aparecen esos complementos en la nómina esté regularizado y legalizado nos reunimos la semana pasada con los representantes legales de los trabajadores tanto la secretaria Yolanda como yo bueno es que bueno soy responsable de personal es una de mis áreas del ayuntamiento y todos los representantes legales estuvieron de acuerdo en bueno regularizar esta serie de medidas y además también añadimos una medida que este equipo de gobierno introdujimos en esta legislatura que es el plus de guardia localizada ¿vale? pues añadimos una mejora salarial y bueno dar las gracias a Yolanda por la agilidad de los trámites y por considerar vital regularizar y legalizar las nóminas de los trabajadores gracias pues muchísimas gracias Isabel gracias por las aclaraciones gracias también a las aclaraciones de la secretaria que han hecho en este punto del orden del día como bien se ha dicho pues bueno lo que ha ido sucediendo no sin mala fe desde luego sino que hay acuerdos y también me pasa a mí ahora cuando en función de alcalde pues que llegas a acuerdos a pactos con los trabajadores que no quedan reflejados en los convenios y pues en esta situación por ejemplo ahora mismo en el ayuntamiento de Calanda que hemos tenido pues la desgracia también de esa baja por enfermedad de la anterior secretaria y ante la llegada de una nueva pues teníamos el problema de que a la hora de hacer las nóminas en este caso de la técnico correspondiente pues había cosas que estaban pactadas pero que no estaban establecidas por escrito y por lo tanto es nuestra obligación porque nosotros seguramente pasaremos y vendrán otros y también pues lo que queda por escrito y lo que queda regularizado y lo que queda legalizado pues es bueno y es bueno también para los trabajadores que sepan que independientemente de la corporación municipal que esté allí presente o la secretaria en cuestión pues van a tener esos acuerdos que este ayuntamiento ha respetado los anteriormente pactados y que también como ha dicho pues nuestra concejal de personal también hemos añadido uno que para nosotros era importante pues de las personas que hacen las guardias en este ayuntamiento pues que entendíamos que tenían una prima muy deficiente y por ello también pues queríamos que esas horas de ocio que tienen a partir de sus horas de trabajo establecidas pues también entendíamos que tenían que ser recompensadas de cierta manera y así pues como digo pues bueno es una noticia importante también para los trabajadores porque como digo pues queda reflejado queda reflejado por escrito que como digo independientemente de quién esté en este ayuntamiento pues sepan lo que van en este caso a percibir por su trabajo y su destino y las horas hacia el municipio de Calandacia y este ayuntamiento así que sin más pues pasamos a la votación del punto número 6 en el que dice la aprobación de la modificación puntual del convenio colectivo para el personal laboral votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día y el punto número 7 que dice la aprobación de la modificación puntual del acuerdo sobre las condiciones del trabajo del personal funcionario votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el séptimo punto del orden del día el punto número 8 dice aprobar el reconocimiento de nivel de la escala de funcionarios habilitados en este caso de la secretaría intervención tiene la palabra la señora secretaria a propuesta de la comisión de hacienda personal y agro energético a la vista de los antecedentes visto los requerimientos efectuados por la dirección general de administración local de fecha 28 de enero del 2021 y 19 de febrero del 2021 en relación con el nivel asignado al puesto de secretaría de intervención de este ayuntamiento por lo que se afirma en que el puesto de secretaría de intervención del ayuntamiento de calanda no puede ser superior al nivel 26 requerimientos que el ayuntamiento ha aplicado en los puestos de secretaría de intervención que actualmente se ocupa por integridad visto que doña María Pilar Lázaro Villa se incorporó al puesto de ayuntamiento de calanda el día 26 de marzo del 2019 directamente con el nivel 28 según lo estipulado en el acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario y que así rigen su registro personal teniendo en cuenta que doña María Pilar Lázaro Villa se encuentra de baja por incapacidad laboral transitoria por contingencias comunes desde el día 5 de enero de 2021 y dado que durante el periodo de baja de por enfermedad no pueden modificarse las bases de cotización la funcionaria ha mantenido sus saberes y por consiguiente la permanencia en el nivel 28 cumpliendo así con los requisitos de permanencia en un nivel para su reconocimiento y consolidación en vista de todo lo anterior expuesto y al objeto de que doña María Pilar Lázaro Villa no pierda derechos en sus saberes cuando se reincopora el puesto de trabajo la comisión propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero reconocer al funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional doña María Pilar Lázaro Villa y con número de registro de personal 11 que desempeña el puesto de trabajo de secretaria de intervención el grado personal correspondiente al nivel 28 de complemento de destino segundo notificar al interesado esta resolución con indicación de los recursos pertinentes tercero remitir esta resolución al ministerio de Hacienda y Función Pública efectos de su inscripción en el registro integrado de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional muchas gracias alguna aportación no sí Vicky Sánchez tiene la palabra simplemente desde aquí he de decir que deseamos una pronta recuperación para Pilar y que claro como estando de baja no le vamos a hacer nada para perjudicarla perfecto el punto pues muchas gracias bueno no es que no le vayamos a hacer ninguna cosa anómala sino que estamos obligados a respetar ese nivel de 28 el problema o la incongruencia que viene o se dirige a este ayuntamiento es que a partir de bueno de la baja de la anterior secretaria de doña Pilar Lázaro que como bien se ha dicho pues le deseamos una pronta recuperación en el proceso de selección de oposición que sacó la diputación provincial de Teruel para cubrir la plaza de secretaria de interventor de carácter interino pues se nos requirió por parte del director de administración local anterior alcalde de Calanda que el nivel de esa plaza de secretaria de interventor no podía ser superior del nivel 26 y digo que es una incongruencia porque en la anterior como alcalde ya como alcalde don José Ramón Ibañez y en la anterior secretaria doña Pilar Lázaro justo cuando llegó a este ayuntamiento se le estableció un nivel 28 por lo tanto vemos una incongruencia aquí en este ayuntamiento en el que cuando se es alcalde se establece un nivel superior al establecido cuando se es director de la administración local se requiere se insta al ayuntamiento de Calanda para que su nivel sea inferior al anteriormente citado como digo es una incongruencia pero nada tiene que ver en esta situación lo que hacemos nosotros ahora es reconocer ese nivel 28 a la anterior secretaria que tiene la plaza en propiedad que como digo que esperamos que se recupere más pronto que tarde y que pueda volver a ocupar la plaza y se le reconozca o se le consolide como digo ese nivel 28 pues sin más pasamos a la aprobación aprobar el reconocimiento de nivel de escala de funcionarios habilitados secretaria de intervención votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el octavo punto del orden del día el noveno punto dice dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 tiene la palabra la señora secretaria visto los documentos justificativos que presenta la intervención de la liquidación del presupuesto del 2020 considerando que cuenta con los informes favorables de la intervención general y conforme al artículo 191 y siguiente es el real decreto 2 barra 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley de haciendas locales resuelvo primero aprobar la liquidación del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2020 con los siguientes resultados resultado presupuestario conceptos operaciones corrientes derechos reconocidos 2.744.744.67 obligaciones reconocidas netas 2.292.734.01 resultado presupuestario positivo 452.035.66 euros operaciones de capital derechos reconocidos 315.354.75 obligaciones reconocidas 820.473.473.77 resultado presupuestario negativo 505.119.2 total de operaciones no financieras derechos reconocidos 3.060.129.042 obligaciones reconocidas 3.113.212.78 resultado presupuestario negativo menos 53.083.36 activos financieros 0 pasivos financieros derechos reconocidos netos 0 obligaciones reconocidas 68.607.40 resultado presupuestario menos 68.607.40 total de operaciones financieras obligaciones reconocidas netas 68.607 resultado presupuestario negativo menos 68.607.40 resultado presupuestario derechos reconocidos netos 3.060.129.42 obligaciones reconocidas netas 3.181.820.18 resultado presupuestario menos 121.690.70 ajustes créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 115.513.70 desviaciones de financiación negativas de su ejercicio 132.899.42 desviaciones de financiación positivas del ejercicio 18.737.92 total de ajustes 229.672.20 resultado presupuestario al final positivo 107.984.44 remanente de tesorería fondos líquidos 477.225.48 derecho pendientes de cobro 745.679.12 del presupuesto corriente son 439.689.32 del presupuesto cerrado 239.561.28 y de operaciones no presupuestarias 16.428.62 obligaciones pendientes de pago 204.351.92 del presupuesto corriente 180.506.23 del presupuesto cerrado 125.054 y de operaciones no presupuestarias 23.720.15 partidas pendientes de aplicación menos 1.690.32 cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.690.32 remanente de tesorería total 1.016.582.36 saldos de dudoso cobro es decir las cantidades que se han considerado amortizables 140.755.53 exeso de financiación afectada 70.151.33 remanente de tesorería para gastos generales 805.685.50 segundo aprobar la liquidación del presupuesto de gastos que corresponde al siguiente detalle estado de gastos créditos iniciales 4.455.786.81 modificaciones de crédito 115.513.70 créditos definitivos 4.571.351 gastos comprometidos 3.181.820 obligaciones reconocidas netas 3.181.820 pagos realizados 3.313.5 obligaciones pendientes de pago 180.506.23 remanentes de crédito 1.389.480.33 aprobar la liquidación del presupuesto de ingresos que corresponde al siguiente detalle previsiones iniciales 4.455.786.81 modificación de previsiones 115.513.70 previsiones definitivas 4.571.351 derechos reconocidos netos 3.060.129.42 recaudación neta 2.620.440.10 derechos pendientes de cobro 4.169.689.32 exceso de previsiones 1.511.131.009 cuarto se procede a dar cuenta al pleno de la corporación de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que este celebre tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2.2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto respondido de la ley reguladora de las haciendas locales remitir copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma lo que os pido firmo y sello en la presente certificación el 4 de marzo del 2021 ¿Alguna aclaración? ¿No? No se puede intervenir pues si no se puede intervenir pasamos a la votación del punto número 9 simplemente se da cuenta pues automáticamente pasamos a la actividad de control al punto número décimo en el que dice resoluciones de la Alcaldía ¿Os han llegado? Entiendo que las resoluciones ¿Alguna aclaración? ¿O alguna cosa que queráis? Perfecto Pues muchas gracias Pasamos a los informes de la Alcaldía y de los concejales con delegación pues tiene la palabra nuestro concejal Óscar Luengo Bueno, pues buenas tardes de nuevo por la parte que me corresponde como concejal de Hacienda ya he dado las explicaciones pertinentes en cuanto a lo que me correspondía en este pleno en relación con la bonificación del impuesto de construcciones instalaciones y obras y procederé ahora como concejal de deportes a explicar tanto algunas cosas que se han hecho hasta ahora desde el último pleno ordinario así como las acciones futuras que se van a llevar a cabo en este área En primer lugar me gustaría destacar que desde el 23 de febrero de este año de 2021 se procedió a la reapertura de la piscina climatizada y a la reactivación de las actividades deportivas de nuestro polideportivo cubierto lo cual se ha producido en esta fecha debido un poco a la evolución de la pandemia que es de Sobras por Todos conocida y en el momento en el que se han podido asegurar en cierta medida la seguridad de todos los usuarios y en el momento en el que hemos creído que esta situación sanitaria lo permitía Sí que es cierto que en otros sitios se ha llevado a cabo la apertura de forma previa en otros sitios se ha llevado de forma posterior pero hemos considerado que ha sido la fecha correcta para llevarlo a cabo manteniendo las medidas de seguridad impuestas tanto por gobiernos como las que el propio sentido común nos marcaban para abrir en esta fecha Animamos a las personas tanto a participar en la piscina climatizada como a activar a inscribirse en las actividades deportivas para lo cual está abierto el plazo y esperamos que disfruten de ello Y en segundo lugar sí que me gustaría destacar que en el próximo mes de mayo y para lo cual aprovecho para agradecer en primer lugar a Juan Sánchez que antes estaba por aquí y en segundo lugar a los dos socorristas a María López y a Alex Ferrer porque en el mes de mayo vamos a celebrar lo que hemos denominado mayo el mes del deporte consistirá en desarrollar una serie de actividades deportivas que irán se distribuirán por semanas en la primera semana juegos de pelota en la segunda semana deportes con implemento en la tercera semana atletismo y competiciones y en la cuarta semana los juegos tradicionales irá dirigido a grupos de todas las edades así como se propondrán actividades alternativas en función de la evolución de las propias actividades para los fines de semana además de que tenemos que tener en cuenta que el mes de mayo se prevé como un mes de Dios quiera relajación de las medidas y que habrá otra serie de actos con lo cual el desarrollo o la implementación de estas actividades deportivas vendrá un poco marcada por la evolución de la pandemia y por la evolución del desarrollo de los distintos actos que se propongan por parte de los usuarios y por parte de los ayuntamientos así que sin más aprovecho para de nuevo para animar a la gente a que en el momento en el que se concreten estas actividades y tengamos toda la información relativa a las mismas se apunten y que disfruten de ellas pues muchas gracias señor Luengo tiene la palabra Isabel Lamiel Buenas noches de nuevo bueno desde mi área de personal informar que se ha iniciado un proceso para la revisión de la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento se está llevando a cabo de la mano de la Diputación Provincial de Teruel que además también ha ayudado a otros ayuntamientos y el modo de proceder es mediante unos cursos de asesoramiento y formación en esta primera fase que va a durar unos meses se llevarán a cabo distintas actuaciones en materia de personal con el objetivo de poner en valor un organigrama que refleje la actualidad y la realidad es decir qué necesidades reales se requiere en cada área del ayuntamiento los grupos y niveles adecuados del personal la precisión de más personal técnico el reparto equitativo de tareas y otras características de este ayuntamiento y bueno el fin de haber puesto en marcha esta RPT supondrá una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y por supuesto una mejora en la gestión administrativa del ayuntamiento por otra parte también informar desde el área de personal que se ha contratado a un auxiliar administrativo para agilizar tareas que teníamos algo enquistadas y bueno también agilizar tareas propias de algo acil y por último se han renovado los contratos de los socorristas y todas las necesidades por las circunstancias que ha comentado mi compañero Oscar que en el mes de mayo va a haber una serie de actividades deportivas y se ha aumentado la jornada de los mismos así que simplemente dar la enhorabuena a las tres personas por su nuevo puesto de trabajo Muchas gracias señora Lamiel y tiene la palabra la señora Gloria Simón Buenas tardes a todos desde la Concejalía de Asuntos Sociales y Educación quiero informaros que desde primeros de marzo los niños y niñas del Colegio Virgen del Pilar disponen de una nueva zona de juegos infantiles esto todo es gracias a la implicación del AMPA la dirección del cole junto con la Concejalía de Educación en la reforma de las zonas del patio de recreo luego el compromiso de nuestro ayuntamiento con los escolares se volvió a demostrar con la dotación de 345 packs de 7 unidades mascarillas de distinto color una para cada día de la semana representativas de nuestro municipio con la idea de concienciar a los niños a cambiarse la mascarilla cada día ha tenido una gran aceptación de docentes padres y niños el pasado 12 de marzo el ayuntamiento de Calanda entregó la placa conmemorativa en el centro de salud de Calanda a todos sus trabajadores una vez más gracias por todo vuestro trabajo y cercanía con los habitantes de nuestro municipio también os quiero informar que nos ha llegado desde la subdelegación de gobierno de Teruel que el servicio de 016 de información y asesoramiento jurídico en violencia de género prestado por la delegación de gobierno contra la violencia de género desde el año 2007 se ha ampliado a la atención a todas las formas de violencia contra mujeres esta ampliación del servicio 016 incluye también nuevos canales de acceso junto al teléfono a través del número 016 número 900 116 016 del teléfono de texto para personas con discapacidad auditiva y o del habla y al correo electrónico 016 guión online arroba igualdad punto go punto es se añade un whatsapp número 600 000 016 exclusivo para el whatsapp porque no admite llamadas de teléfono toda esta información está en el tablón del ayuntamiento en los bajos del ayuntamiento por otro lado desde el servicio aragones de salud también nos informan que está previsto que del día 22 de abril al 12 de mayo de este mismo año se va a desarrollar el cribado mamográfico del programa de detención precoz del cáncer de mama en la zona de salud de Calanda las mujeres que van a ser citadas son aquellas cuyas fechas de nacimiento estén comprendidas desde el 1 del 1 de 1951 al 31 de diciembre de 1971 y nada más gracias pues muchas gracias señora Simón y tiene la palabra el señor Miguel Fraga hola buenas noches yo quiero informar como es el primer pleno ordinario que tenemos desde la borrasca filomena pues un poco las actuaciones que tuvimos ese fin de semana fue una borrasca en la cual hubo dos días de nieve tanto la noche del viernes sábado como la de sábado domingo y desde primeras horas del sábado ya se pusieron a trabajar cuatro máquinas de la localidad durante tanto el día del sábado como el domingo despejaron la inmensa mayoría de las calles seguramente del 95-99% salvo alguna calle más pequeña que no se pudo acceder y al día siguiente se volvió a repetir la actuación después el lunes lo que se hizo fue despejar los accesos a los polígonos industriales y algún camino próximo donde había mayor concentración de granjas en los días posteriores que hubo hielo se echó por parte de la brigada alrededor de 8 toneladas de sal en el municipio sí que es cierto que a primera hora de la mañana pues había zonas con hielo que eran peligrosas pero es que era cuando se empezaba a trabajar y hasta que el hielo hacía su efecto pasaban unas horas fueron unos días un poco complicados por otro lado también se ha arreglado en estos días a solicitud de los usuarios el camino del fornero el de arriba uno que va a parar junto al río Guadalope que le hemos considerado llamarlo fornero el camino fornero de la parte de abajo había una rampa allí que estaba muy defectuosa y lo que se ha hecho es echar una solera de hormigón de alrededor de 150 metros cuadrados y también se ha terminado de arreglar el camino de las porciones que es un camino muy estrecho lo cual supone una dificultad para trabajar con máquinas y esta semana pasada se terminó de adecuarlo la siguiente actuación en caminos pues por su deterioro será el camino de pico verde y de la herradura que allí sí que es cierto que hace años que no se adecentaba un poco y lo que vamos a hacer ahora es arreglar ambos caminos por mi parte nada más pues muchas gracias señor Fraga y para finalizar tiene la palabra Isabel Zabal hola muy buenas noches a todos muchas gracias Alberto pues yo desde la concejalía de cultura me gustaría informaros de las siguientes cosas en primer lugar las reparaciones que estamos haciendo en el CBC van a muy buen ritmo se han reparado ya todas las humedades de los bajos incluida la de la tienda y todos los trabajos de carpintería estas mejoras eran muy necesarias y en este tiempo nos viene muy bien poderlas haber hecho para que cuando las visitas sean más numerosas el centro esté pues como como se se diseñó y que todo funcione perfectamente es un un lugar emblemático y muy necesario para el turismo de la población después también comentar que en esta semana santa hemos organizado visitas guiadas por los lugares de interés del municipio incluyendo la entrada del del museo de Buñuel están teniendo muy buena acogida ya tenemos dos días completos y siguen reservando también decir que el pasado sábado día 27 se presentó el DVD de la semana santa en la casa de cultura en el salón de actos somos conscientes de que fueron muchas las personas que no pudieron entrar que se quedaron sin entrada por las medidas y el límite de aforo pero a partir de hoy ya se puede comprar en los comercios de la localidad al precio de 8 euros de este tema decir que queremos agradecer el excelente trabajo realizado por el grupo de comunicación de la comarca y en especial también a la coordinadora de la semana santa sin ellos hubiera sido imposible y también estamos reuniéndonos con las asociaciones para evaluar en qué situación se encuentran y para poder ayudar en lo que necesiten con las subvenciones correspondientes a la proporción de gastos presentados y con la colaboración en sus actividades y por último decir que hoy puede ser un gran día para Calanda ha comenzado el rodaje de una película una película documental con el título de Benito Pérez Buñuel que finalizará el próximo domingo trata de las confluencias de los creadores universales Buñuel y Pérez Galdós se grabará en el centro Buñuel casco histórico Torre Buñuel y alrededores el pantano y el pantano de Calanda los alrededores y luego también intervendrán los niños del colegio Virgen del Pilar ellos a su modo pues bueno darán la versión de lo que representa Buñuel para ellos y también puede ser divertido y interesante y luego algunas familias también saldrán en la película nos grabarán preparándose para vivir esta Semana Santa tan atípica y diferente la colaboración del Ayuntamiento ha sido total en las necesidades que nos han pedido porque consideramos que es muy importante la repercusión que esta película puede tener para nosotros en un futuro la productora es Marta de Santa Ana y por mi parte nada más pues muchas gracias señora Zaval pues bien yo formar desde de la Alcaldía primero que hoy mismo se ha comenzado el asfaltado de varias calles del municipio la calle Fontanales la calle Gaspar Sanz y la calle que va es perpendicular desde el pabellón multiusos a la residencia la parte esa central asimismo también pues quiero informaros del proceso de adjudicación del pabellón multiusos obra referente para este año y que ya se está tramitando que ya el proceso administrativo ya ha pasado ya se ha adjudicado lo que es el proyecto y por tanto pues ahora en breve vamos a proceder a la licitación y adjudicación por parte de algunas de las empresas con la finalidad de que si todo va bien y esperemos que así sea pudiéramos celebrar alguno de los actos en lo que son las fiestas próximas del Pilar pues que ya tuviéramos a disposición pues un local tan importante y tan necesario para hacer la celebración de las fiestas y otros y otros actos también asimismo pues quería informar y previo y justo que son los días previos a los actos grandes de los días grandes de Calanda en contorno a nuestra Semana Santa decir pues bueno pues bien que después de muchas conversaciones con la Junta Coordinadora con su presidente Manuel Rollo a que también quiero pues agradecer a toda esa Junta Coordinadora pues el trabajo excelso que hacen por el bien de nuestra Semana Santa decir que lamentablemente pues como ya todo se ha sabido pues no se va a poder celebrar como todos deseáramos decir que vamos a cumplimentar del mismo modo que se hizo el año pasado por megafonía pues las diferentes procesiones y actos a desarrollar y por lo tanto lo que con la variación con la diferencia de que es del año pasado pues estábamos todos en nuestras viviendas y no podíamos salir este año va a ser un poco diferente la gente ya tiene movilidad la gente ya puede salir por las calles pero nosotros desde el Ayuntamiento seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad a todos que a todos calandinos a tocar desde sus casas a tocar desde las puertas de sus casas entendemos que es una situación que ahora mismo es una situación pues bueno que está dentro de la normalidad pero que no querríamos que en unos días pues hubiera un aumento de contagios y por ello pues pedimos precaución y responsabilidad a todos ellos así mismo también quería informar que en ese acto central de lo que es la rompida de la hora del próximo viernes decir que previo a reunión con los bares del municipio los que se encuentran en la plaza de España y en la plaza San Miguel y también previo acuerdo con las cuerpos y fuerzas de seguridad del estado decidimos cerrar la plaza puesto que entendemos que primero está la seguridad por parte de todos los calandinos no deseamos que haya mogollón y se acerque la gente a la plaza por lo tanto decidimos como digo previo acuerdo con la guardia civil cerrar la plaza de España así mismo también como instamos obligamos a los bares a recoger lo que son las terrazas y también instamos del mismo modo pues bueno a cerrar el mismo porque durante esa hora y media de 11 a 12 y 45 a 12 y 45 concretamente como digo lo que es primero está la seguridad y luego pues también entendemos que es una buena imagen del municipio pues que al fin y al cabo pues que no veamos pues aglomeraciones que luego nos inviten a las lamentaciones por el aumento número de casos así mismo también quiero informar que esta mañana concretamente hemos tenido una reunión con la Junta de Seguridad con su delegación de gobierno con la Guardia Civil la preocupación no sólo en el término de Calanda sino en los nuevos pueblos de la ruta pues es inminente sabemos y somos conscientes de que pues bueno pues por lo menos los aragoneses se pueden mover y pueden venir a nuestro municipio y por lo tanto pues seguimos haciendo ese llamamiento pues eso a que la gente en cierto modo pues siga permaneciendo en sus casas salga lo justamente necesario y respetemos como digo pues todas las medidas de seguridad establecidas del mismo modo pues puesto que ya sabemos que no vamos a poder disfrutarlas como queremos pues instar también pues bueno a la gente a ver si verdaderamente con la llegada de las vacunas la llegada del calor pues la situación se normaliza y ya pues al año que viene podamos celebrar por todo lo alto y con todo merecimiento pues esa Semana Santa del año 2022 que será la Semana Santa del reencuentro con los amigos con los familiares y sobre todo en torno pues a algo que nos gusta que nos agrada y que nos entusiasma como es el toque del tambor y del bombo y por mi parte pues nada más pasamos si os parece al último punto del orden del día ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta pues tiene la palabra la señora Esther González Buenas tardes a todos en primer lugar como ya se ha dicho aquí disculpar la ausencia de nuestra portavoz por enfermedad quiero recordar hablando del DVD de Semana Santa que se encargó por la anterior corporación lamentablemente no se pudo visionar en el 2020 y este año lo hemos podido ver el resultado cosa que nos ha agradado a todos los calandinos quiero volver a traer un tema que por repetitivo casi se va a convertir en un clásico que es la senda del Guadalopillo otra vez nos han llegado quejas de los calandinos también sabemos que como estos meses solo podíamos movernos por la provincia de Teruel al igual que nosotros hemos ido a visitar otros rincones también nos consta que ha venido gente que se ha ido toda decepcionada y quiero recordar una promesa que se hizo el día 28 en el pleno del 28 de septiembre del año pasado en la que se nos dijo que se intentaría que esta primavera estuviera resuelto todo el problema sabemos que van a llegar subvenciones con las que podéis contar y nos gustaría que este tema pues quedara ya finiquitado pronto y nada y luego una pregunta relativa a lo de la loma que se produjo un incendio hace dos semanas me parece o algo así y aún sigue humeando con malos olores quisiera saber en qué punto se encuentra nada más gracias Sí pues por ir por hablando de la senda del Guadalopillo bueno la gente se fueron decepcionadas y lo entiendo y lo entiendo pues que al fin y al cabo pues todavía es un camino que no está arreglado pero lo que tendría que estar decepcionados es por la gestión que hizo el anterior equipo de gobierno porque si hubo una parte del camino que lo dije anteriormente en el anterior pleno que hay una parte que está legalizada que es de los arcos hacia la parte del río pequeño y allí se hizo conforme a los técnicos de confederación la segunda parte del río se hizo de forma sin ninguna conformidad por parte de ningún técnico ¿cuál es el problema? que los puentes que hay allí hay que reconstruirlos y hacerlos de forma legal y cuál es el problema que a confederación hidrográfica del Ebro lo cual es hemos pedido esos informes y que nos dejen actuar y que nos dejen desarrollar lo que es el camino pues todavía no nos han llegado ya nos gustaría este equipo de gobierno y así nos comprometimos de que eso estuviera así y hablabas también de un tema de las subvenciones yo me canso de oír y de pedir las subvenciones a las distintas administraciones al gobierno de Aragón a la diputación provincial de Teruel al ministerio de España parece ser que las subvenciones ya están y resulta que llevamos ya todo un año desde el ventaval Gloria y desde Filomena que todavía este ayuntamiento no ha recibido ni un solo euro para pues bueno arreglar desperfectos que se han producido no dudéis que estamos trabajando en ello pero necesitamos como digo la conformidad por parte de Confederación Hidrográfica del Ebro asimismo también tenemos una reunión pendiente con los propietarios de esos caminos los cuales pues no están muy dispuestos por la labor para entrar por sus fincas hay que recordar que se necesitan camiones de grandes dimensiones con grúas de grandes dimensiones para primero recoger los puentes que estaban tirados en el río y para no colocarlos sino cambiarlos porque esos no los permite lo que es Confederación Hidrográfica del Ebro así que por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando nosotros estamos hablando con el jefe de la brigada con la técnica municipal estamos esperando respuesta por parte de Confederación Hidrográfica y en cuanto tengamos las habilitaciones pertinentes nosotros nos pondremos a trabajar en ello hablabas de la quema de lo que es la loma el balcón el vertedero lo que es el vertedero bueno pues hace ya unos días justamente me llamaron un día por la mañana a las dos de la mañana que se había producido un incendio estuvimos allí con la con la guardia civil con los bomberos de Alcañiz hicieron sus actuaciones pertinentes volvieron al otro día y bueno la situación es que hay pues bueno muchos productos inflamables que se meten bajo tierra que quedan inicialmente quedan o parece que quedan de forma apagada pero que con el tiempo con la oxidación del aire pues vuelve y se retoma y se vuelve a encender a medida que me van llamando o que tenemos alguna incidencia que nos llaman del cero desde el gobierno de Aragón pues bueno lo que hacemos es llamar a los bomberos los bomberos van hacen su trabajo y pues bueno eso es una situación que es un poco complicada todo el mundo sabe que los vertederos no son fáciles y que pues bueno en la medida de lo posible pues nosotros estamos a merced de lo que digan y de lo que hagan porque como digo pues es importante pues que al menos tenerlo controlado y en la medida de lo posible pues que se quede pronto pues apagado por seguridad sobre todo de las personas pues que allí tienen pues tierras terrenos y que pues bueno allí y ya pues sin nada más nada una pregunta más no pues sin nada más damos por finalizado el pleno de carácter ordinario agradecer por la presencia de todos los concejales de nuestra secretaria interventora así mismo también como a las personas que nos han acompañado y que nos han visto a través de los medios de comunicación de la comarca pues sin más pues muchas gracias y muy buenas noches de la comarca de la comarca de la comarca de la comarca